Comenzamos a bailar como nosotros Tocó mi piel y sentí tan bien como nosotros Pero amor como tú ya no se olvida La besé y me acordé de ti Y yo casi, casi, yo casi te nombré Donde quiera que estés, yo de ti seré Porque amor como tú ya no se olvida La besé y me acordé de ti Se parece a ti en muchas cosas Y me besas como tú, me besas a mí Pero amor como tú nunca se olvida La besé y me acordé de ti Y me acordé de ti